qué tal pandilla pues aquí les vamos a presentar un nuevo vídeo vamos a hacer una colaboración con nuestro amigo will cars wills él se llama ángel entonces vamos a hacer la restauración de esta chevy van vamos a ver qué se nos este pues qué se nos ocurre para la modificación de este de esta camioneta entonces no se le olviden pasar a su canal de mi amigo will cars wills para que éste ustedes chequen su trabajo y chequen el mío y a ver cuál les gusta más les agradecería su apoyo con su like y suscripción entonces voy a proceder a pintarlo y regreso para mostrarles cómo va quedando poco a poco el proceso en la descripción les voy a dejar el enlace a su canal para que pasen a visitar los trabajos bueno aquí ya tenemos nuestro casting despintado no sé si lo vaya a pulir o lo vaya a lijar cualquiera de esas dos lo puedo hacer o a lo mejor le pongo pintura cromada para ahorrarnos ese paso del pulido y aplicarle la tinta o ponerle un tono de pintura de una vez directo no sé qué es lo que vaya a hacer pero conforme vaya avanzando les voy mostrando yo creo que lo más seguro va a ser que le ponga la pintura cromo y sobre la pintura cromo le aplique un candy para ver cómo nos queda entonces voy a proceder a hacerlo para ver cómo va a quedar y les voy mostrando cómo va quedando el procedimiento y no se les olvide pasar al canal de mi amigo bill car wills que él estamos haciendo esta colaboración y espero les gusten los resultados que tengamos no se les olvide pasar al canal de mi amigo entonces voy a proceder a ver cómo lo voy a pintar y les muestro el resultado bueno pandilla pues ya terminamos la colaboración que hicimos con nuestro amigo ángel del canal bill car wills aquí está así es como queda nuestro gusto unas plamitas aquí tuvimos un pequeño error se nos pegó la calcomanía se nos unió y la quise despegar y bueno pero pues así es como nos quedó en la parte de arriba también tenemos flamas y las alcanzan a ver aquí está vamos a proceder a cerrar con tornillo para que quede bien pero pues ahí quedó nuestro gusto de ahorita lo cierro con tornillos y para que quede listo no pero ahí está así es el tono de pintura con el cual quedamos bueno espero les haya gustado no se olviden pasar a ver el canal de mi amigo y suscribirse a su canal y gracias por el apoyo nos estamos viendo cuídense y